Hola, soy Cata Almagro y bienvenidos a Diario de una Orquesta Tengo muchísimo que decir, a ver si no se me olvida nada Esta cámara que estáis viendo no es la cámara de siempre, es una nueva Y quiero agradecer a Cañón y a todos mis compañeros Porque en cuanto se me rompió han tardado tres días Y ya tengo una cámara nueva para poder seguir haciendo Diario de una Orquesta Así que quiero que dejéis lo primero en los comentarios las gracias Tanto a Cañón como a mis compañeros por este detallazo que me ha encantado Creo que me han grabado un vídeo, lo voy a poner ahora para que veáis Yo creo que me queda un shock y no he reaccionado, he reaccionado ahora, ya a la media hora ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Vaya! ¡Gracias chicos! ¡Tenemos cámara! Como os he dicho llevaba como tres o cuatro días sin grabar Hemos estado en Puebla de Lillo, León, hemos estado en el Peral con Picante Hemos estado en Acera de la Vega que me jodió mucho no poder grabar Grabé algo con el móvil pero al final no es lo mismo y se me olvidaba grabar No estaba viendo la cámara todo el rato para ponerme a grabar Pero voy a poner todo lo que haya podido recopilar de estos días ahora aquí Diréis ¿Por qué se ve así? Es que hace unos días pasó algo, la tragedia Se rompió la cámara y... ¿Ponemos el vídeo aquí? No, no, ningún vídeo, no puedo poner ningún vídeo porque no hay vídeo de cuando se ha roto la cámara Así que le he robado el móvil a Juan y voy a intentar grabar porque hoy es un día muy 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 especial Estamos en Acera de la Vega Acera de la Vega, Acera Crew, Palencia Acera Crew, ahí están todos en nuestro recipiente Lo más importante, concurso de tortillas Sí, pero espera, no me das tiempo a contar las cosas ¡Estoy esperando cosas! Voy a montar, después iré grabando a la gente de aquí que bueno ya los conoceréis de muchos vídeos anteriores Aunque este año no vengáis a vernos tanto Nos están cambiando por la huella Sí, hombre, a ver, ya hemos venido en 40 días Sí, ya, ya, yo creo que ya hicieron el cupo No comprendemos Así que nada, vamos a montar, venga, va Ya hemos montado, nos falta probar Pero hay que señalar que Pablo ya está uniformado Hay que estar preparados para la cita Hombre, por supuesto Y aquí está Irene Hola Que cada año está más alta Yo creo que antes me llegabas un poco por aquí Ahora ya no Y ahora ya me has... O sea, mira que soy alta, ¿eh? ¿Cuánto midis tú ahora? Como 76 Madre del amor hermoso ¿Y tienes cuántos años? 15 Madre ¡Y la Madre que os parió! ¡Yo amo! ¡Ya ha sido nada de tanto! Que nunca has roto un plazo No trabajas, pasas el rato Y así pasan los años Y no soy burla de mí ¿Dónde vas? Para perdirla ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas? ¡Un, dos, tres, dos! ¡Venga así! ¡Repárate! ¡Aquí ahora comienza el estilo de modelos de tu cumpleaños! ¡Vamos! ¡Rosa! Por eso vengo tu amigo Y que nunca pediste tu amor ¡Si es verdad que existen Dios Guerra Ángeles! ¡Ola son! ¡Ponte ante el tuyo y ven! ¡Para que esta mañana haya bien! ¡Aquí no vuelen! ¡Aquí no vuelen! ¡Aquí no vuelen! ¡Aquí no vuelen! Y volviendo al día de hoy estamos en Loza Asturias Hemos empezado con visitas aquí está Marta y Liliana ¡Hola! ¡Que mires! ¡Que no huyas! ¿Y que estáis haciendo ahora mismo? Estamos comprando El merchandising de cañón Mira trae, señalo ¡Ay, ay, 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 ay! Al lío Vacaciones al lado de la playa viajando uno para otro Pero esto que vida es esta Yo creo que salís hasta más guapos ahora En la nueva cámara Tenemos el filtro billete activado Sí, mira, a ver Sí ¡Qué ojos! ¡Qué ojos, Dios! Pues porque no has visto el ojete ¡Ja, ja! ¡Me saca la monta! ¡Pero si por si no te llena! ¡Qué besa de para allá! Mi compadre Saludos para los viajes de una orquesta ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Con las antenas ¡Al huipi! ¡Al huipi! ¡Al huipi! ¡Al huipi! Como he dicho, hoy compartimos fiesta con la orquesta Sacoveo Están ahí dándolo todo Y nada, en un ratito empezamos nuestro primer pase Aquí en Loza, Asturias Acabamos de terminar el primer pase aquí en Loza Liliana me conoce muy bien y me ha traído cerveza Gracias 1009, 1009 Hoy, aunque estamos en Asturias Han venido desde Galicia a vernos Me da mucha vergüenza, como siempre, pero aquí está Martina y su madre Que no quiere salir, aquí están ¡Ana! Saluda Que nos han traído empanada y vino ¿Por qué nos tratáis tan bien? Somos así ¡Joé! Han traído a un nuevo cañonero Bueno, ya han venido unas cuantas citas A ver, vamos a buscar la luz ¡Ay! ¿Cuántos has venido ya? Eh... Tres o cuatro más Y ya no te pierdes ninguno más, eh Vamos Está ahí dándolo todo No han venido solo ellos Sino que ha venido también una de nuestros fotógrafas favoritas Les da una vergüenza de verdad Yo no entiendo esto ¡Hola corazón de melón! A ver, vamos a buscar la luz ¿Tú de dónde vienes hoy? Desde Galicia ¿Por qué venís todos de Galicia? Y nada, pues ¿a cuántos estáis vosotros de casa? ¿Media hora? ¿Media hora? Ah bueno, eso no es nada ¿Estás aquí al lado? Bueno Me has sacado buenas fotos ¿Vas a subirte en el segundo paso a sacar mi foto, por favor? ¿No me quieres, Nuria? ¡Núria! 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 ¡Vamos! ¡Núria! ¡Gracias! 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 Así trabaja, así, así Es como Bustamante, se baja del andamio para ir al colegio No, soy eso Mirad que rural está ahí Marina, ¿eh? ¿Quién la viste y quién la ve? De Madrid, al campo, en un segundo Ajera busca esposo ¿Tienes tierras, moza? Están poniendo la mejor música que se podría esperar en la caseta ¡Alma, bro! Me han hecho caso y la han puesto, ¡Gracias, eh! No ha sido nada acondicionado Vete por ahí Vete por ahí Te veis todo el verano pisándola y no la matáis, joven ¡Qué pesadilla! Tienes que cuidar tu higiene dental Para poder cuidar tu higiene de otros sitios ¡Cuida tu higiene dental! Hostia, este plano mola ¡Ah, bicho! ¡Ah! Choque de prepuce Estamos a 5 minutos de empezar aquí el primer pase en Aldeanueva de la Sierra Ha sido un día de averías total Pero bueno, ya estamos preparados, que es lo importante Así que vamos a verlo todo aquí Que es la primera vez que estamos en este pueblo Así que a ver qué tal la fiesta de aquí ¡Vamos allá! Ya hemos terminado el primer pase aquí en Aldeanueva de la Sierra Y toca lo que más nos gusta en el descanso, ¡Bingo! Estamos cogiendo todo, a ver si nos toca alguno Por lo menos, si nos vamos a cenar por ahí, no tengo ni idea Ahora lo dirán Nada, debemos ser afortunados en amor ¡Caborro! ¡Ganador del bingo! Acabamos de terminar el segundo pase aquí en Aldeanueva de la Sierra Y aquí hay unos seguidores Bueno, él me ha preguntado que qué tal el reportaje Igual los demás no tienen ni idea de qué estoy haciendo Pero bueno, esto es diario en una orquesta Y esto se va a colgar en Youtube Así que podéis saludar a nuestros fanses A los cañoneros viajeros Recomendable completamente cañón ¿Lo habéis pasado bien, chicos? Muy bien Y el año que viene nos vemos en Skullal Venga, vamos allá Pues como hemos tocado en Salamanca Y mañana tocamos en Madrid Hemos parado en Lavajos a desayunar ¡Echa yo uno time! Estamos solo las mujeres Sí Desayunando Es el día del orgasmo femenino Chicas al poder Pero bueno, para cuando salga este vídeo ya ha pasado un mes Pero podemos hacer muchos días Yo puedo decir una cosa Hoy también es el día del gato Tú eso, tú dices Un saludo a mi gato espagueti Que seguro que me está viendo Un saludo de espagueti Te quiero Buenas tardes televidentes Estamos en nuestro Lavajos particular Sí Y hoy hemos tenido una visita muy especial para tomar café Ya que el otro día no les pude grabar Porque no tenía cámara Se me rompió justo el día anterior Han venido porque es que se mueren por salir en Diario de la Orquesta Lo sé O sea, lo sé Tienen la cara Están deseando salir Tenemos aquí a las chicas picante Las chicas picantonas Sí Marta, Alicia, Zoe, ¿qué tal? ¿Qué me pone a mí aquí si no me deja decir Diola? A ver, venga, Diola Solo me quieres por mi imagen Solo me quieres para que salga Para que la gente te quiera A ver, venga, ya, ya ¿Dónde tocáis hoy? En Salamanca En castellanas de maresas Y tenéis toda la marcha encima, ¿eh? ¿Qué tal va la temporada? Muy guay, muy guay El mejor el otro día y no lo pude grabar Ya, el otro día que tocamos con vosotros fue la hostia Lo pasamos muy bien Tiene muy pendiente Una liada a fin de temporada ¡Ufies! Eso al jefe Selena Gomez Viene Selena ¡Vea! Es igual Es igual ¿Dónde me veis el parecido? A Selena Gomez Ponerlo en los comentarios abajo ¡Se nos vaaaan! ¡Se nos vaaaan! ¡Se nos vaaaan! ¿Me das dos besos? No Que si Ya estamos en Maldeolmo Y estamos en el mar tomando café Porque el camión está todavía desmontado Madrid Madrid Está todavía desmontado porque ha pasado por el taller hoy Así que... Todavía queda un ratito para poder montar Pero bueno, aquí estamos en el coffee time ¿A quién se le ha caído todo el batido de chocolate por el bolso de la comida? A mí, pero no ha parecido gran cosa eso No ¿Quién ha venido, Marina? Con mis amigas de Madrid ¡Ooooh! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Chica! ¡Más saludos! Los chicos de la comisión de fiesta se han disfrazado de piratas para la ocasión de Grupo Cañonero ¡Oles! ¡Cañoneros viajeros! Aquí en Valdeolmos Dilea ¿Cómo os llamáis? Cuenca Ahí está Desde Cuenca venís Cuenca, Cuenca ¡Madre mía! Somos de León Y yo, de parte de orquesta, soy charanguero toda la puta vida Entonces cuando veo una charanga... ¡Cañoneros viajeros! ¡Hoy! ¡Cañoneros viajeros! ¡Emparellos! Se están aplaudiendo y todo, Marina. ¡Viva Valdolmos! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo Cristo a toda la columna! ¡Viva! ¡Y viva la bendición! Estamos a nada de empezar aquí en Valdolmos y ha subido la comisión que se va a sacar una foto con nosotros. Como ya hemos dicho, se han vestido para la ocasión. Vamos ahora todos conjuntados de piratillas. Acabamos de terminar el primer paseo aquí en Valdolmos y hemos recibido la visita de dos personas muy especiales para Cañón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está Fatima! ¡Es chica Cañón! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Lo veo, no lo veo, no lo veo. Están bebiendo agua, ¿no? ¡Sí! ¡Agua! ¡Muy sano! ¡El agua es sanísima! ¡Hay que beber agua! Y también está ahí Luis. ¡Luis, saluda! ¡Luis, saluda! ¡Luis! Más de un año, más de un año. Más de un año. Más de un año. Ya, ya, ya te vale. Va mejorando, va mejorando, ¿eh? Como casi siempre que vengo a Madrid me vienen a visitar de vuelta, bueno, siempre el mismo, el único fiestero de todos. Aquí está Ceci y hoy se ha traído compañía, venid, chicos, venid, venid. ¿Lo están pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Habrá que hacer un concierto de vuelta o algo? ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¿Qué? No importa lo que has visto en nadie en el tipo de la noche, ¿qué? Si cuando se lo quita a sus vivíos nace en pie, nace en pie, nace en pie y yo estoy completamente loco. ¡Oh, oh, oh, oh! Los borrachos, prehidos, y enamorados de ti y de tus niños, y en la buena cuna, con deja la venta de la soledad. ¡Hemos terminado el segundo pase aquí! ¡Que calles ya, hombre! ¡Cállate ya! Aquí siguen nuestros piratillas que vamos, lo han dado todo aquí en la comisión de fiestas. Este es vuestro primer año, ¿no? Sí. ¿Y la habéis petado? Es que merece la pena, merece la pena. Estaba petada la plaza. Lo merecéis, lo merecéis. ¿Lo habéis pasado bien? Lo voy yo. Pues eso es lo importante. A tope. Voy en busca de Ceci, que va contentillo, contentillo va Ceci. Oye, que te he dedicado por el bote. Sabía que te iba a gustar. Ya no sé qué nada he enterado. Pues te he dedicado a la por el bote. Es que he hecho flecha que tienes un bocadillo en la mano. Vos, que esperas un segundo. Bocadillo de panceta, capricho divino del señor. ¿Cómo ha ido el día hoy de emociones? Joder, déjeme. Me he quedado, me he quedado un poco... Me he quedado un poco hecho. No vuelvo. ¿Por qué? Porque me da pena. Lo han dado todos tus sobres, ¿eh? Sí, lo han dado todo. Se lo han pasado y miraban así todo el rato. Son las mejores. Hemos parado de desayunar. Así de camino a León. ¿Qué me vais a regalar? Voy a ir al bajar y te voy a comprar una librotica para cagar a las comandas, para cagar a las peticiones. ¿Por qué? Porque soy la encargada a la que venís a decir lo que queréis para que yo pida todo junto. Así es. Porque sois un desastre y volvemos locos a los camareros y me siento fatal. Yo también me siento fatal. Entonces digo, mira, decídelo a mí y ya lo pido yo. Y aquí estoy esperando las ocho torcadas que nos quedan. Porque encima no es que pidamos todos lo mismo, es que si uno zumo, que si otro colacao, que si otro batido, que si otro café, que si uno tostada con tomate, otro tostada con mantequilla y mermenada, otro croissant, otro donut, otro... Todo cap, todo diferente. Mira mis arrugas de agosto. Eso es porque estás viejo ya. Sí, viejo sois. 11 menos 20 de la mañana. Acabamos de llegar a casa. Yo estoy en pijama, metida en la cama y creo que Bea está hablando por ahí por teléfono. Malena también. Yadira se está preparando para ir a dormir. Os lo he hecho para despedir aquí el día. No sin antes enseñaros una cosa. Que hace unos capítulos enseñé al piratilla viajero que me regaló muy yo. Pero nunca he enseñado creo a la cat, que no sé cómo se llaman este tipo de muñecos. Pero está hecho a mano por mi tía que tiene instagram. Os lo voy a dejar aquí porque hace muñecos así. La ha hecho a mi hermana también. Ha hecho algún jotero. No sé, mola mucho. O sea, tiene todos los detalles. Las baquetas, el parche. Mi pelo, porque es mi pelo. Y si es que somos iguales. Y me ha vestido ahí pues cañonera. Cañonera como debe ser. Así que nada, ahí os dejo el instagram. Mi caída de la escalera pues va mucho mejor. Parece un tatuaje. Yo si lo dejo así, parece que me he tatuado ahí algo. Pero no. Es un moratón como la copa de un pino. Vamos a dormir. Mañana es el otro día. Nos vamos a Villarrobejo, Valencia. Buenas noches.